Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver vamos a destruir al vicealmirante Que este Este pibe Que piso Ya va gente Como pueden ver tengo experiencia doble así que tengo que aprovechar Rápido porque ya se me va a acabar Así que aprovecha el bus Y Punch Ahora break dance Ay no, no quiero saltar El bug, el axe El axe Preparate por lo muerte crack Tengo que aprovechar Tengo la misión Uf 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 Ahora break dance Para tu casa Y No puedes conmigo Crack Es impossible Va Funch No Me mató gente Tengo que matarlo rápido Ya que Pues como pueden ver Tengo poco Vamos a volar Tengo poco Tengo apenas un minuto Uf, casi ¿Vas a ver que vas a morir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Push! Para tu casa, crack Para tu casa ¡Push! Estás a punto de morir Espectral Y ¡Push! Crack Para tu casa Xp doble, gente Xp doble Bien, gente, subí bastante De nivel 23 Subí tanto de nivel así 24 Ajá Ajá Pongo dos puntos Equilibradamente Para Listo, gente Oh, God God, gente No vale Pero se me acabó El tiempo De xp doble Que me Conseguí aquí Pero Bueno, gente Espero que les haya gustado Este videazo Que no fue muy largo Que les guste mi nueva fruta Que es la de Fantasma Y tengo Buenísimas Habilities Bueno, espero que les haya gustado Este video Se hayan suscrito Soy SMJugador2 Para los que no me conozcan Me despido Bye Bye